Pueden hacer la prueba aquí también porque es gratuita y uno se ahorra el precio, más que yo que vengo con mis tres hijos. Y estoy agradecida con el staff, con todo el Ministerio de Salud por todo lo que nos están apoyando. Entonces yo estoy contenta, me voy feliz y esperando en Dios que todo esté bien, sea negativo.